hoy están jugando sonidos un nuevo sonido para que ustedes lo conozcan Vamos a Hard Play Vamos a ver las opciones que nos Tiene este juego Oh chicos The Front is 1 What the? Que loco Y miren chicos Por cierto Tengo nuevas especiales Y miren los aros Las gráficas Es del juego Es del propio juego Hasta tengo las habilidades De Sonic Mania Y chicos miren Y tengo la habilidad De Sonic City Pum Pum Tengo la habilidad De Sonic City Si ya la vieron Voy a matar a estos Pum Pum Chicos por cierto Descargamos un montón de Sonic Sé que no es el creepypasta Pero Tú les cuento Eso por favor Si chicos abajo Les dejamos la suscripción De donde sacamos este Para que ustedes lo jueguen en su casa Y muchos más O sea sacamos casi prácticamente todos Porque sacamos uno de De No se más de De Sumari Sacamos otro De ¿Cómo son Mario? Y sacamos Shadow Shadow Sacamos Sonic X Sacamos este Y sacamos otro ¿Qué es? No me acuerdo Es que no me sé los nombres Pero bueno Chicos Vamos a sacar otro ¿Cómo se llama? Bueno Ustedes lo verán Tú Una serie de mil vellos Con este Esta versión De Mario Que está muy divertida ¿Qué es eso? No, no sé qué es eso Pero bueno No sé Sí Porque es el villano ¿Qué? Y siete Cuatro Hola No me sacó ¿Qué es eso? Este villano Y tengo cuatro villas No era por creer ¿Qué es eso? Eso es una bola Una bola de discoteca Bueno chicos Tenemos que hacer Este villano Y mira Y le parecen Las cosas De Eggman Tómala Y tiene siete vidas Tiene siete vidas Este men Tiene Siete vidas Hoy no Está difícil Tomalo Oh 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 Ay 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 men Está dificilísimo Te lo juro Pero está muy difícil Ah ¿A dónde vas amigo? Toma 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 loco Uy le quedan cinco vidas Nomás Cinco vidas Es en serio Me estafaron Me estafaron Pero Ay no Muerte Te quedan cuatro Nomás Igual que yo Tengo cuatro vidas Y cuatro vidas Ay no Coge el aro Rink Coge el que sea Loco No Mi ring Mi ring No sé cómo Se lo tengo Cero Me morí Pero está difícil Vamos con la segunda parte Chicos De este Está difícil De este Fuego ¿Dónde será esta? De la de De disco A ver Ahora sí Mira Tiene la habilidad De Sonic Ay Lo tiene Ay no Yo coge el chip Si yo coge Es que yo tenía el chip Como coge el chip Creo que me ha dolido Un poquitico Mira Ahí está No me voy a dejar Quitar el escudo Por nada Yo sé Bueno chicos No me voy a dejar Quitar el escudo Por nada Por nada En el mundo Si lo hago Activa la campanita Compranar No tenemos Campanita Pum Ay loco Me quité Me quité El escudo Y dije Que No lo he ido Quitar Por nada Del mundo Ya me lo quité No soy sincero Con mis promesas Que lo hago Ay loco Coge rings Coge rings Coge rings Coge rings Ay no No le alcance a pegar Ayuda Chicos ¿O qué? ¿Por qué apunta Tienes un problema Tienes un problema Tienes un problema Conmigo Toma Ay no Loco Loco ¿Cómo me? No chicos Está difícil ¿Cómo me mató Si yo iba a pasar Si estaba parpadeando ¿No? Estaba parpadeando ¿No? ¿Si tú? Sí Estaba parpadeando Está difícil Está difícil Está difícil 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 Si eso que es el primer nivel Ah pues como está mezclado con todos los Sonics Por eso es Difícilísimo Pun ¿Para qué Quique te voy a transformar En algún Sonic? No No me puedo transformar En Super Sonic No No me puedo transformar En Super Sonic O sea Ay chicos Sí Ay Es muy difícil Siempre me ataca Con 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 Pero este De mierda Este amigo De mi Luis Es que cuando Pare De tirar Las bolitas Salta Eso Ya Por así ¡Pum! Ya sé Ya sé El truco Ya sé El truco ¡Pum! Ay no Es que sí Eso es inmenso Salta 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 Ahora Tira El osito Y ahora sí Es el truco Chicos Uy loco Uy Empieza a disparar De la loca Loco Ya lo voy a vencer Así Quedan Cinco Más Ay 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 no Loco ¡Pum! Tu cara No me queda un ring Ese ring Lo voy a proteger Con toda mi Ay Soy Tota Salta Salta Loco Loco Chicos Está re Difícil Bueno chicos Vamos con la Última Oportunidad ¿Por qué La vida Es así? ¡Ah! Ya Voy a coger Esto 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 Ahora sí Chicos Vamos a hacer La tercera La vencida Amiguitos Están viendo Superpoblo Inicia el juego La tercera La vencida Dale like Y diviértate Con Los videos De Pablo La tercera Es la vencida Mira Ya está El mini Te voy a matar Amigo Tomala Ahí empieza Oh Je Me voy a quitar Ahora sí El escudo Porque Ya estoy Pailado de vida Chicos Solo tengo Una La tercera La vencida Dispara Amiguitos Un Pum En tu cara En tu carota Pum En tu carota Aquí Api Tum Ahí empieza Como a hacer El rebotón Tum Tum Uy Lula No Ya Ya estoy perdido Tum 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 Uy Pero Uy no Empezó desde arriba No se vale Que loco Loco Locura total Ay no Pero ahora sí Me engaña Este man Este mansote Tum Tum Oh no Pero porque Dice Que dice Coge el aro Coge el aro Sobreviviendo 50 años Con Tum Loco Pero porque No le doy Ya Míralo Uff Uff Chicos Estoy súper Nervioso Loco Míralo ¿Por qué Otra vez? No la puedo creer Sal Ah Ah Sal Toma Loco Te quedo una vida Y a mí también Pinsum Soy No Sal Ah Salta Ya Tom Ay no Pum No 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 ¿Por qué no le casqué? Te voy a llorar No está el último amor Que ya chico Quiero vencerlo Y no Espera Era la última oportunidad Ay no No quisiste Pum Ay no loco No le alcancé a pegar Salta Ya Toma loco Lo vencí por fin Asqueroso Ay por fin Después de un minuto Dos minutos ¿Cuánto me gasté venciendo este man? Como tres Cuatro Cinco minutos Puey Liberco Y hasta ahora Que fue re difícil Chicos Imagínense el final De Frozen Isla Isla Islendo 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 Islendo